RIPIO está creciendo. Después de 5 años de marcar el camino para el desarrollo del mercado cripto en América Latina, estamos muy contentos de presentar nuestra nueva plataforma y mejorar la experiencia de compra y venta de criptoactivos en la región. Durante los últimos meses trabajamos junto a AeroLab, una de las agencias de producto digital más importantes de Argentina para reconstruir la interfaz uniendo los equipos de programación y diseño. El principal desafío fue saldar las deudas técnicas de nuestro producto y al mismo tiempo enfocarnos en la experiencia del usuario de RIPIO. Escuchamos a nuestros usuarios y sabemos que era necesario un cambio estructural para mejorar su experiencia con nosotros. Para esto desarrollamos una nueva infraestructura y optimizamos los flujos operativos para eliminar las fricciones. Técnicamente pasamos de un sistema de código monolítico a uno más flexible que nos habilita un diseño modular para escalar ordenadamente. Trabajar de manera interdisciplinaria entre todas las áreas fue un proceso súper inspirador. Cada uno aportó sus conocimientos sobre el producto y juntos logramos construir un lenguaje de diseño propio. Desarrollamos un nuevo sistema de diseño desde cero para varias funcionalidades. Esto nos permitió incorporarlo orgánicamente a cada flujo de trabajo. Junto con la nueva interfaz entendimos que la experiencia no está completa sin la información que ayude a los usuarios a tomar el control de sus decisiones. Por esto tomamos el desafío de acompañar este camino con contenido personalizado en cada pantalla. Entendimos que el camino del usuario en esta nueva economía va mucho más allá de la compra y venta de un producto en sí, sino que inicia en una etapa exploratoria de descubrimiento donde cada uno elige su camino y toma el control. El resultado de este camino es nuestro rol en la industria, es crear las herramientas técnicas y de información para acceder a la nueva economía digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!